Ahora con la próxima ronda de preguntas y respuestas. Soy el único conductor que no solo formula la pregunta, sino que además doy la respuesta. El único problema que usted... ¿De qué te reís? Ya en serio te lo digo. Estoy trabajando. El único problema es que no saben en qué momento voy a dar la respuesta correcta. Así que ustedes no pueden presionar el botón hasta que no escuchen de mi boca la respuesta que cree que es correcta. ¿Estamos? Porque decían en el medio muchas cosas para distraerlos. Manos atrás. ¿Cuál es el país que más cantidad de leche produce en el mundo? Leche, mucha leche. Leche, mucha leche. China. Argentina. Allá se prendió. Ay, allá. Argentina. No, no es Argentina. Es Estados Unidos, que todavía no lo había dicho. Estados Unidos es el que más leche produce. Así que cinco segundos para más y cal. Muy bien. Apretaste vos, ¿eh? Sí, sí, tuviste suerte. Vamos con la próxima pregunta. ¿Qué es la chicoria? ¿Cómo? Se ríen, esas se ríen. Sí, por todos se ríen. Las amamos. Un molusco. Una infusión. No, es una infusión. No, 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 no. No, 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 no es una infusión. Tomá tu viejito solo en tu casa. Cinco segundos para ir y para luz. Vamos con la próxima. No hemos quedado en una hasta ahora, ¿eh? No hemos quedado en una. ¿Qué nombre recibe la tortilla que se cocina dejando el centro jugoso sin coagular sus ingredientes? Cuando vas y decís, me das una tortilla, pero que sea... ¡Ah! Babé. ¡Muy bien, Babé! Vamos todavía. Vieron que parecía difícil, pero era Babé. Cinco segundos para Maxi y para Javi. Y atención, ¿eh? Porque se viene a gran final y están muy, pero muy peleados. Porque Maxi y Javi, 45 segundos hasta el momento. Y Iri y Luz, que en realidad es Iri y Luz, un minuto. Muy bien, muy bien.